La Liga Argentina por los Derechos Humanos Y de la Universidad Nacional de La Plata Abogado de Desea, colectivo de investigación y acción jurídica Miembro de la campaña nacional contra la violencia institucional, entre otras cosas Buen día Esteban, gracias por tu tiempo, soy Elisa Jordán ¿Qué tal Elisa? Muy bien, acá, cumpliendo el aislamiento obligatorio Y como te decía, preocupados por desgrañar un poco más ¿Qué está sucediendo? Y nos llamó la atención, digamos, este tema de la campaña, ¿no? ¿Cuál sos miembro y qué significa? Sí, mira, bueno, la campaña en su momento se creó para empezar, digamos, a agendar la violencia policial Como, digamos, un ítem central en los movimientos sociales, ¿no? Generalmente, y es muy inicitativo la consigna que tuvo Que era Ni un pibe menos Una consigna que nos parecía gente muy interesante Porque un poco de lo que se trataba Lo que queríamos decir con esta consigna Ni un pibe menos Es que no hay que esperar que maten a un pibe o que lo torturen En una comisaría para activar la militancia, ¿no? Es decir, que hay que llegar antes Y para llegar antes hay que agendar como problema una serie de prácticas que no suelen tener Ni la prensa, ni tampoco los movimientos suelen dedicarle recursos y energía para ponerlos en crisis ¿No? Me estoy refiriendo al hostigamiento policial No lo hacen por una cuestión de que no quieren Sino porque muchas veces tampoco tienen recursos O porque están desbordados por otras problemáticas Pero lo cierto es que si uno quiere llegar antes Tiene que empezar a atajar también ese tipo de rutinas policiales Que van creando condiciones para las otras prácticas también, ¿no? Concretamente, estamos pensando en las detenciones policiales Que, como vos sabrás, no vienen acompañadas de buenos modales Sino que vienen con mucho destrato, vienen con mucho maltrato Es decir, vienen con risa, vienen con provocaciones Vienen con imputaciones falsas Vienen con comentarios misóginos, homofóbicos, llenos de doble sentido Vienen con burlas, con gritos Vienen con pequeños golpes que los policías les llaman correctivos o cortos Que son las palabras que eligieron para invisibilizar la violencia Formas de violencia que no dejan marcas en el cuerpo Porque es muy difícil justamente por eso mismo judicializarla Es decir, en resumen, me parece que con la campaña un poco la idea era Teníamos estos objetivos Por un lado que se agende la violencia policial como un ítem en los movimientos sociales Y por el otro agendar sobre todo aquellas prácticas Que son las rutinas con las que se miden la gran mayoría del piberío Porque muchas veces los movimientos sociales somos como muy truculentos Es decir, activan la militancia cuando un pibe lo mataron Pero cuando ese pibe lo mataron seguramente en un año lo detuvieron 20 veces 30 veces y no hicimos nosotros nada por ellos Exacto, porque precisamente una campaña de este tenor Tiene vigencia de una manera permanente cuando pensamos solamente en que se están cumpliendo Por un lado, tres meses de la desaparición de Facundo Castro La ejecución de jóvenes como Lucas Verón y tantos otros Y estamos cumpliendo tres años también de la desaparición y luego muerte de Santiago Maldonado Podríamos decir que es una campaña permanente porque ha cambiado muy poco o nada Ese devenir de la violencia y del accionar de la policía Sí, pero te diría lo siguiente Yo no soy partidario tampoco de pensar la policía a través del gatillo fácil O sea, me parece que hace rato en la Argentina que el gatillo fácil dejó de ser propiedad Patrimonio, digamos, de las policías Si uno piensa, por ejemplo, en los homicidios dolosos Con las estadísticas que tenemos en la mano Uno se da cuenta que tenemos más chances de que te mate tu pareja violenta dentro de tu casa Que te mate el vecino que está armado O inclusive, aunque en menor proporción, una persona en ocasión de robo Porque en realidad solamente el 6% de los homicidios se los lleva la fuerza de seguridad De los cuales entre ese 6% están no solamente las policías sino también los penitenciarios Y además no solamente el 6% está compuesto de casos de gatillo fácil Sino muerte bajo custodia, etcétera, etcétera Lo cual no deja de ser un problema O sea, no está queriendo leer, decir esto, restarle en la verdad Porque justamente, primero se trata del Estado Y por otro lado se trata de gente profesional, digamos, de la fuerza Que fue especialmente entrenada para usar la fuerza letal y no letal De manera que no cueste vidas a nadie Que se use de manera proporcional, de una manera racional y también legítima Y adecuarla también a estándares internacionales de derechos humanos O sea, que cuando nosotros ponemos el ojo en la agresión física En la agresión física, leemos solamente la violencia a través de la agresión física Y encendemos solamente la luz de alarma cuando hay desaparición O cuando hay un caso de gatillo fácil Se nos estapan una gran cantidad de violencias morales Que igualmente agreden la dignidad de las personas Porque, como te decía, el hostigamiento policial Afecta la dignidad de las personas Afecta, digamos, que impacta en su subjetividad Cuestiona la identidad Es decir, cuestiona las prácticas a través de las cuales los jóvenes van componiendo una identidad ¿Y cómo se cambia ese imaginario social sobre la estigmatización de la población más vulnerable? Mirá, yo siempre digo lo siguiente No hay el fato policial, sino el fato social, ¿no? Es decir, detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal O sea, de alguna manera las detenciones sistemáticas por agregación de identidad Encuentran en las habladurías del vecino alerta un punto de apoyo para poder desplegarse Si esto es así, eso quiere decir que se duplicaron las tareas para la militancia Y para el funcionariado de turno Porque, digamos, tan importante como poner en crisis la violencia policial Implica, digamos, poner en crisis ese imaginario autoritario que activa pasiones punitivas Y que legitiman, habilitan y legitiman también la violencia policial Entonces, la violencia policial no empieza ni termina con una reforma policial O sea, al mismo tiempo que uno tiene que hacer reforma de planes de estudio Modificando el staff docente Al mismo tiempo que uno tiene que protocolizar el uso de la fuerza De acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos Y al mismo tiempo, digamos, de que hay que completar los controles internos Con un sistema de rendición de cuentas externo Donde participen en el control de las policías Los organismos, distintos organismos de la sociedad civil Entre ellos, por supuesto, los organismos de derechos humanos Al mismo tiempo que hay que hacer todo eso Digamos, no alcanza idea No alcanza si al mismo tiempo no se van desandando esos imaginarios sociales Si no se ponen en crisis, si no se da esa batalla cultural En la vida cotidiana en nuestros barrios Comparto la preocupación Mirá, a mí me parece que, por ejemplo, la figura de Derni Para ponerle nombre y apellido, digamos, a tu pregunta también Es la expresión no solamente de los debates Que el peronismo nunca tuvo en materia de seguridad Creo que también es la mejor prueba que tenemos también para decir lo siguiente Que el punitivismo no es patrimonio de la derecha Que el punitivismo también ha permeado sectores del progresismo Es decir, por eso, digamos, la gestión de Kicillof compró el nombre de Derni también Y por eso también hay movimientos sociales que en los últimos años Se han abanderado y han reproducido prácticas Que son típicas también de los sectores, digamos, de la derecha De los sectores más punitivistas Pensando, por ejemplo, en el uso de los escraches en sus múltiples variantes, por ejemplo Es decir, los escraches en la red social Los escraches en las casas de las personas, etcétera, etcétera O en lugares de trabajo, ¿no? Es decir, que son prácticas de justicia difamatoria Ostentosas, emotivas Donde no hay principio de inocencia Donde no hay derecho de defensa de un juicio justo Donde no hay, donde hay una atribución de la culpabilidad antemano Donde, es decir, donde se van vulnerando una serie de garantías Que digo, que las organizaciones de derechos humanos tendrían, digamos, que también que cuidar Entonces, digo, me parece que la justicia tiene que ser más rápida Pero la justicia siempre es lenta, ¿no? O sea, no se puede resolver ningún caso en 24 horas En los cinco minutos que la televisión le dedica, digamos, a contar, digamos, un caso O sea, sin igual a dudas, los tiempos de la justicia Van a ser más largos que de los tiempos que demanda la resolución de un conflicto Porque, entre otras cosas, digamos, no solamente hay que investigar Sino que también se hay que investigar de acuerdo No vulnerando determinadas garantías Y eso implica, digamos, llevar a cabo debates que necesitan tiempo Porque están hechos de paciencia, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces Estos tiempos veloces, ¿no? Porque tendemos a creer con tanta televisión a cuesta Y tantas redes sociales A el alcance de la mano Creemos que la velocidad es una forma de conocimiento, ¿no? Y entonces, eso se termina llevando puesta también la búsqueda de la verdad Lo importante no es buscar la verdad, sino creer, ¿no? O sea, por eso la creencia, o sea, como yo te creo, ¿no? Por ejemplo, eso que se ha transformado, se ha transformado en una consigna Yo te creo, ¿no? No, 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 no No se importa buscar la verdad Lo que es importante es encontrar una empatía con la víctima Luego le creo a la víctima Luego digo, ya está, no necesito ninguna búsqueda de la verdad Acá no hay nada que buscar, ni resolver, ni investigar, ni nada, ¿no? Y esto es un problema Porque eso me parece que estas lógicas justicieras, difamatorias Han permeado algunos sectores, algunos movimientos sociales Inclusive, me atrevería a decir, algunos organismos de derechos humanos Han coqueteado también con este tipo de práctica Entonces, me parece que el punitivismo ya no es patrimonio de la derecha Sino que importantes sectores del progresismo Digo, digamos, se comportan como el mejor vecino alerta, ¿no? Como, bueno, trabajadores de prensa, de este lugar, de nuestro espacio El problema es más difícil de lo que pensamos cuando hablamos de la construcción del discurso, ¿no? Desde los medios ¿Qué opinas? ¿Aumenta ese discurso todo lo que subyace en la sociedad? ¿O crea en la sociedad una tendencia alienta a la estigmatización de la que hablábamos? Mira, yo no soy partidario, digamos, de la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que, digamos, no pensaría en términos de causa y efecto la relación entre la televisión O el periodismo y las grandes audiencias Pero sí me parece, o sea, pero no perdería de vista que estamos en sociedades vertebradas Por estos programas de entretenimiento que llamamos hoy en día noticieros, ¿no? Entonces, es decir, lo que tenemos en común Alguien que vive en una villa y el que vive, digamos, en un country El noticiero de crónica, qué sé yo, para decirlo rápidamente, ¿no? Entonces, digo, tiene una centralidad a la vida cotidiana Que uno no puede tampoco perder de vista y subestimar Dicho esto, me parece que también lo que hay que decir Es que me parece que el periodismo Es decir, el tratamiento muchas veces sensacionalista, emotivo, ¿no? Que hace el periodismo ejerce alguna presión Sobre esos imaginarios sociales Yo siempre, mirá, le digo a mis alumnos, a mis alumnas Siempre le digo lo siguiente La muerte de una mujer embarazada en una salidera bancaria Tiene la capacidad, y contado de manera sensacionalista Tiene la capacidad, digamos, de no generar divisiones De no generar exigiones Es decir, más sea que vos seas macrista, kirchnerista, troquista Vivas en una villa o en un country Seas hincha de River o de Boca A todos nos vamos a sorprender diciendo Qué barbaridad, cómo puede ser, qué tremendo ¿No? Es decir, genera una suerte de consensos súbitos Que son consensos químicos, ¿no? Es decir, consensos emotivos No son consensos racionales Y generan estos movimientos punitivistas De los que estábamos hablando recién El periodismo nos enloquece a todos Es decir, no nos dice qué pasó Nos dice cómo tenemos que leer eso que están contando ellos Y nos enloquece a todos nosotros Y entonces eso no le agrega paciencia a un debate Sino que le vuelve más impaciente Es decir, es más, si alguien llama a la paciencia Llama, digamos, dice, por ejemplo Bueno, hay que esperar que la justicia investigue, por ejemplo Uno ya visto es con sospecha El periodismo, los periodistas se han convertido en grandes victimólogos Son como los apoderados, digamos, de la víctima Los traductores de la víctima Se dedican a picanear a la víctima ¿No? Porque cuando una persona acaba de perder a su hija Y el periodista le pregunta cómo se siente ¿Y qué quiere que te diga la víctima? Es decir, a la víctima, en vez de cuidarla La termina exponiendo y la sacan de gira Y a veces muchos movimientos sociales también hacen esta misma práctica ¿No? Sacan de gira a la víctima Y en realidad cuando habla a la víctima Lo que están haciendo también es clausurar las discusiones Porque el hecho de que vos ya has sido víctima, por ejemplo De la violencia policial Eso no te convierte a vos tampoco en un especialista Digamos, lo que no significa que vos no tengas que hablar No tengas nada para decir a la víctima Hay que escucharla, pero también hay que cuidarla Y hay que repararla sobre todo Pero eso no significa darle una patente de corzo ¿No? Un cheque en blanco para que la víctima diga cualquier cosa Totalmente de acuerdo Mucho trabajo además para los comunicadores Para los periodistas, mucho para replantearse Todos tenemos que colaborar para poder salir de esto Porque es gravísimo lo que nos está pasando Sí, sí, a mí me parece grave porque justamente me parece lo que Estamos poniendo la democracia que nunca llegó sin salida Me parece que de estas maneras El temperamento que elegimos para debatir sobre estos temas Es problemático, ¿no? Porque clausura las discusiones Es decir, cuando ponemos la emoción Ponemos las emociones por encima de las razones Me parece que lo que hacemos es bajarle la persiana Es decir, despolitizarlo Es decir, clausurar la política Clausurar el debate Es decir, hay como una interpelación moral A que todos tenemos que estar juntos Porque el que saca los pies del plato hay que cortárselos Es parte del problema también, ¿no? Esas lógicas que durante mucho tiempo Fueron una marca registrada de la derecha Bueno, hoy lo que vemos es que También son rutinas de los sectores progresistas Y eso también preocupa, ¿no? Porque son los que tendrían que reponer la paciencia Reponer el diálogo Hacer esfuerzos extras Para reponer el diálogo Y terminan fagocitando Los debates, ¿no? Fue un placer conversar con vos, Esteban Te doy las gracias De parte de todo el equipo de Aligar mi amor Y bueno, no será la única vez que conversemos El tema es preocupante Y vamos a volverte a convocar en cualquier momento Gracias a ustedes por la invitación Y cuando quieran seguirnos hablando Y saludos al equipo Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!